El Liceo Blas Infante fue inaugurado el 23 de agosto del 2019 por el alcalde Pedro Fernández Montes, acompañado de su equipo de gobierno con la asistencia de los medios de información. El titular y fundador del Liceo Bartolomé Florido es, a su vez, fundador y presidente de la ONG Bioproducto Andaluz, fundación que se dedica principalmente a la defensa y promoción a nivel internacional de la cultura, el arte y los productos andaluces. Es único en su género y totalmente independiente. En la sede social del Liceo se exponen centenares de fotografías enmarcadas de quienes dejaron y dejan constancia de sus aportaciones en todos los campos a la grandeza y gloria de Andalucía. Entre las numerosas fotografías que llenan las paredes de la sede social destacan los políticos, poetas, escritores, músicos, cantantes, artistas de la pantalla, deportistas, profesores de distintas especialidades y personas que se decidieron y se distinguen por su amor y celo por Andalucía, sean o no andaluces. También cuenta con una biblioteca centrada en la promoción de autores andaluces, siendo un espacio abierto a la celebración de charlas y conferencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!